Dos conciertos de jóvenes promesas musicales se dieron cita en torno a las actividades del 22º Festival de Música de Morelia. El moreliano y pianista Heriberto Cruz Cornejo llevó a cabo un recital en el Conservatorio de las Rosas. Heriberto Cruz obtuvo este año el primer lugar del quinto concurso de interpretación del Conservatorio de las Rosas, donde actualmente es estudiante. En esta ocasión inició interpretando canciones de Johann Sebastian Bach, de Beethoven y Horacio Uribe. Los asistentes quedaron maravillados con sus interpretaciones. Estuvo muy bien porque el pianista tiene muy buena técnica, usa muy bien las dinámicas del piano, mide muy bien sobre el peso de las notas, darle énfasis a donde debe de ser. Bueno, es un ejemplo de que en esta escuela sí salen muy buenos músicos. Paralelamente se llevó a cabo el concierto de cámara de violín y piano del grupo mexicano Nueva Música Duo, con los artistas Miguel Ángel García y José Luis Hurtado. El dueto, conformado por jóvenes prometedores de México, interpretó música de los siglos XX y XXI, con obras poco conocidas. José Luis Hurtado en el piano y Miguel Ángel García en el violín, interpretaron melodías de José de Jesús Carreño, Rube Valencia y concluyeron el concierto con un tema del michoacano Miguel Bernal Jiménez, llamado Tres Danzas Tarascas. Siendo tan jóvenes, estos tres músicos son talentos prometedores dentro de la música de cámara mexicana. Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV.